Con un compás de habanera y de milón de orilleta Nació este ritmo dulzón, compadrón querendón Que da envidia cualquiera Me bautizaron mi longa Allá por los arrabales y en esos viejos corrales Mis hermanas del Gotán Así nació, mi pueblo la entendió Y la bailó al son de un bandoneón Así creció con aire de varón Y de percal un día se vistió También talló cuando hubo que tallar Por un amor, cuantas veces peleó Testigo fue el arrabal de ayer Que ya se fue y nunca más volvió Me bautizaron mi longa Allá por los arrabales y en esos viejos corrales Mis hermanas del Gotán Así nació, mi pueblo la entendió Y la bailó al son de un bandoneón Así creció con aire de varón Y de percal un día se vistió También talló cuando hubo que tallar Por un amor, cuantas veces peleó Testigo fue el arrabal de ayer Que ya se fue y nunca más volvió Me bautizaron mi longa